Pensaba, Agustín, en esta farsa de la sororidad y de los verdes, porque todas tendrían que estar bancando a una mujer como Marcela Pagano, pero ¿sabés qué hacen? Como en realidad Marcela dice, entre otras cosas, ¿a cuánto está el dólar y qué pasa con la economía? Entonces, bueno, no les conviene porque Massa es jefe de ellas, entonces ninguna dice absolutamente nada. Digo, ¿qué le pasa a estos gobiernos que aman la cancelación, que odian la libertad de expresión? Y en este caso te pregunto puntualmente también por les verdes, por esas mujeres que hablan de sororidad y después, nada, es puro bla bla, Agustín. No, esa es una agenda política. La ideología feminista es parte de una agenda política que utiliza el discurso de la mujer. Pero después selecciona muy bien a qué tipo de mujer vale la pena defender y a qué tipo de mujer vale la pena atacar. Esto lo hemos visto en los últimos años, es moneda corriente, ya no es secreto para nadie. Ellas seleccionan de acuerdo a sus jefes políticos que, dicho sea de paso, suelen ser hombres. Por eso digo, en general no son muy empoderadas que digamos, porque están esperando que les digan si pueden o no pueden decir. En efecto, son grupos de choque político. Y respecto de la reflexión que Javier hizo sobre la libertad, yo agregaría que la libertad es un sistema. Es decir, cuando falta una libertad, el resto de las libertades se corroe también. Cuando quitamos la libertad de expresión, afectamos la libertad política, por ejemplo. La libertad de expresión es fundamento de los regímenes democráticos modernos. No hay democracia sin libertad de expresión. Esto es una regla básica de la democracia moderna. Por lo tanto, lo que ha pasado acá no es simplemente una herida para aquel que resulta censurado. Es una herida que se le provoca al cuerpo social como tal, que se ve lastimado en su voluntad de hablar. Porque la libertad de expresión es la voluntad de hablar contra el que tiene poder. Exactamente. Es decir, hablar contra el que no tiene poder lo hace cualquiera. Aquí el punto es hablar contra el que tiene poder. Y tanto poder tiene el señor Massa, que ha sido el personaje de la casta política más cuidado por los medios en general. Quiero preguntarle a Javier Milei por la libertad de expresión. Y si está Agustín Laje también, quiero preguntarle por la libertad de expresión. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Agustín, buenas noches. Muy buenas noches. Javier, me gustaría escucharte. Estaba contando, llegaste hace un rato, que Marcela Pagano fue quien tuvo que leer, quien leyó. Yo no lo hubiera hecho. El comunicado del canal el día en que yo me sentí censurada y me fui. Pero me parece que lo más importante es la libertad y en este caso la libertad de expresión. ¿Qué tenés para decir del tema? A ver, como liberal te imaginarás que yo estoy a favor de la libertad de expresión. Y también lo que hay que comprender es que algunos negocios están contaminados también por la pauta. Entonces, cuando existe la pauta, cuando el gobierno, utilizando recursos de los pagadores de impuestos para conseguir favores o desinformadores, entonces, digamos, aparecen estas cosas. En una economía libre de mercado, este tipo de cosas no ocurren. ¿Sabés por qué? Porque en cuanto vos le bajaste línea a alguien que puede decir o no lo que puede decir, el propio proceso de mercado lo limpia. Lo que pasa es que este tipo de cosas pasan, básicamente, porque existe algo monstruoso que se llama pauta oficial. Y eso hace que los incentivos estén torcidos. Y ahí hay, si vos me permitís, Viviana, porque es muy linda la historia que vos contás sobre la libertad. Vos, por ejemplo, cuando se conmemora Pesaj, ¿qué es lo que se come? Hierbas amargas y matzá, ¿no? Las hierbas amargas, ¿qué recuerdan? Lo duro que fue la esclavitud en Egipto. Es decir, o cuando, antes de que se abran las aguas y que el pueblo judío encontrara la libertad. Nayón iba caminando y no se abrieron las aguas. ¿Qué tuvo que hacer? Se tuvo que arriesgar. Eso es lo que vos estás describiendo. Es decir, o sea, si vos no te arriesgás a ser libre, no vas a ser libre. Es decir, y cuando vos aceptes las migajas de regalo, ¿por qué Friedman decía no hay tal cosa como un almuerzo gratis? También estaba inspirado en la Torah, ¿sabés por qué? Porque recordaba que en la esclavitud de Egipto el pescado era gratis. Pero en rigor no era gratis, porque ¿qué perdieron? La libertad. Entonces me parece que el testimonio que vos estás dando en términos de libertad es maravilloso. Porque vos lo que estás diciendo es, mirá, ser libre también implica responsabilidad, implica hacerte cargo de los costos. O sea, la libertad, vos vas a disfrutar todos los beneficios de la libertad, pero te vas a tener que ser cargo de los costos. O sea, ahora, ¿sabés qué es lo más interesante? Que cuando todos abrazamos las ideas de la libertad, todos estamos muchísimo mejor. Por eso las sociedades más libres son más prósperas. Tienen menos pobres. Pero ¿sabés lo que me pasa a mí? Mira, me emociono. Porque, como decía yo, para mí es mucho más fácil defenderlo a Jonathan Biale. Somos amigos, pensamos parecido, Guamajul. La verdad es que... Pero ¿sabés qué sentía de más? De verdad, te lo digo. ¿Sabés qué sentía de más? Esta falsa sororidad, y por eso ahí lo quiero escuchar también a Antonio, a Agustín Laje. Porque en ese canal hay muchos maltratadores que están en la pantalla frente a la cámara y que yo me he sentido maltratada muchas veces por ellos. Pero a mí me da lo mismo porque yo soy una mina, ponele, empoderada y me chupan un huevo los maltratadores. Porque no digo, ¡ay, qué miedo que me dan! Los encaro, los enfrento y sigo con mi vida. Hay minas que le tienen mucho miedo a estos tipos y se asustan mucho y no dicen nada. Pero pensaba, Agustín, en esta farsa de la sororidad y de los verdes, ¿viste? Porque todas tendrían que estar bancando a una mujer como Marcela Pagano. Pero ¿sabés qué hacen? Como en realidad Marcela dice, entre otras cosas, ¿a cuánto está el dólar y qué pasa con la economía? Entonces, bueno, no les conviene porque Massa es jefe de ellas. Entonces ninguna dice absolutamente nada. Digo, ¿qué le pasa a estos gobiernos que aman la cancelación, que odian la libertad de expresión? Y en este caso te pregunto puntualmente también por les verdes, por esas mujeres que hablan de sororidad y después, nada, es puro bla bla, Agustín. No, esa es una agenda política. La ideología feminista es parte de una agenda política que utiliza el discurso de la mujer. Pero después selecciona muy bien a qué tipo de mujer vale la pena defender y a qué tipo de mujer vale la pena atacar. Ahora, esto lo hemos visto en los últimos años, es moneda corriente, ya no es secreto para nadie. Ellas seleccionan de acuerdo a sus jefes políticos que, dicho sea de paso, suelen ser hombres. Por eso digo, en general no son muy empoderadas que digamos, porque están esperando que les digan si pueden o no pueden decir. En efecto, son grupos de choque político. Y respecto de la reflexión que Javier hizo sobre la libertad, yo agregaría que la libertad es un sistema. Es decir, cuando falta una libertad, el resto de las libertades se corroe también. Cuando quitamos la libertad de expresión, afectamos la libertad política, por ejemplo. La libertad de expresión es fundamento de los regímenes democráticos modernos. No hay democracia sin libertad de expresión. Esto es una regla básica de la democracia moderna. Por lo tanto, lo que ha pasado acá no es simplemente una herida para aquel que resulta censurado. Es una herida que se le provoca al cuerpo social como tal, que se ve lastimado en su voluntad de hablar. Porque la libertad de expresión es la voluntad de hablar contra el que tiene poder. Exactamente. Es decir, hablar contra el que no tiene poder lo hace cualquiera. Aquí el punto es hablar contra el que tiene poder. Y tanto poder tiene el señor Massa, que ha sido el personaje de la casta política más cuidado por los medios en general. ¿Y por qué el argentino o el periodista, el comunicador, por qué valoramos tan poco la libertad? La libertad es lo único importante en la vida. El poder elegir. Yo creo que ahí hay varias cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con el lavado de cerebro que ha hecho el Estado. Desde la educación pública, sea de gestión estatal o de gestión privada. Que algo, digamos, mencionó el grandioso, maravilloso Agustín Laje, que la verdad es un privilegio. Es un lujo tenerlo con nosotros, Agustín. Porque todos aprendemos mucho de estas cosas, de lo que tiene que ver con la batalla cultural, del socialismo, cómo va imponiendo estas cosas. Y primero, lo interesante de la libertad es que vos le puedas decir algo a alguien, aun cuando eso no te gusta. Porque para que te diga lo que te gusta, no necesitas nada. Dejen a uno que piensa como yo es más fácil. Exacto. Por eso es muy valioso lo que vos estás diciendo. Porque justamente la libertad está en que vos le puedas decir algo a alguien que no le gusta. Ese es el eje central de la libertad de expresión. Lo otro que hay que entender es que mi opinión es mi propiedad, por lo tanto, o sea, quién es XX para meterse conmigo. Digo, si es mi propiedad, es una cuestión mía. Eso es, digo, el marco general. El problema es que cuando aparece el Estado todo lo pudre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tu remuneración la determina el Estado, llámese la pauta oficial, ¿qué es lo que pasa? Y hay gente que no se anima, no se anima a violentar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque se queda sin trabajo. Porque en el fondo, por eso nosotros, digamos, batallamos tanto. Porque eso es parte de la libertad. Porque si vos, ¿qué es lo que pasa? Primero que la pauta oficial como concepto es una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque vos le estás cobrando de los impuestos, la estás repartiendo, digamos, con algún criterio. Que no es lo que la gente decide, porque si no, no lo estarías haciendo por la fuerza. ¿A vos sabés quién te elige? La gente. La gente. Si no me dirán, me echan a patadas en el culo de acá. Exacto. Entonces, digamos, pero vos comprendiste que la solución es la libertad. Toda la vida lo supe. Bien, exacto. Sin saberlo lo supe toda la vida. Claro. Pero vos, ¿querés que te diga algo? Pero esto, por eso, digamos, uno tiene que batallar y dar la batalla cultural. Por eso, para mí es tan grato que esté hoy aquí Agustín Laje. Participá, Agustín, en esta conversación que hoy termina. Acá no se puede sentar, ¿no? Agustín, me encantaría tenerlo acá cerca. Pero no importa. Si no, partan la pantalla y tengámoslo, Agustín. Que venga, digo, para mí sería un honor. Para mí también. ¿Se puede o es un despelote? O acá o donde sea. Sí, acá, dale. Porque es un lujo. Porque Agustín podía solo hoy, porque la rompe toda, porque es un escritor de la hostia. Y a mí también me honra tenerlo. Y la verdad es que me parece que es una gran noche. Tenía un montón de cosas para los dos. Me parece que la libertad de expresión en los medios de comunicación es tan importante. Y para el público que nos está mirando y le agradecemos que nos den rating, que nos elijan todos los días. ¿Saben qué? Me encanta este abrazo. Es muy importante porque nosotros, si nos sacan la libertad de expresión, no les vamos a poder contar lo que sucede. Y eso es, ustedes tienen el derecho a elegirme a mí o a ver a otro comunicador o a otra señal. Pero tienen que tener la posibilidad de escuchar diferentes voces. Lo que este gobierno quiere, lo que esta gente quiere, es que ustedes no escuchen la verdad. Y eso me parece tremendo. El mensaje único. Te escuchamos, Agustín. Gracias a los dos por estar acá juntos esta noche. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Gracias a vos, Vivi. Un placer. Qué honor estar con mi amigo Javier. Nosotros somos muy amigos. Yo lo sé. Mirá, me cuelgo de lo último que has dicho que es una palabra muy importante, que es verdad. Hay un nexo muy interesante entre la libertad y la verdad. ¿Por qué? John Stuart Mill decía que impedirle decir algo a alguien, o sea, coartarle la libertad de expresión a alguien, implicaba un daño necesario contra la humanidad. ¿Por qué? Porque si esa persona tenía para decir algo verdadero, se le estaba robando a la humanidad una verdad. Pero si lo que esa persona tenía para decir era algo falso, se le estaba robando a la humanidad la posibilidad de ratificar la verdad frente al error. O sea, podemos entender que la libertad y la verdad juegan en un mismo campo. O sea, la política juega en un mismo campo también. ¿A qué le llamaban política a los antiguos griegos? Al hombre libre. Hacer política lo hacía solo el hombre libre. Y hacer política era ir a discutir en la plaza pública con los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay libertad de expresión? No hay verdad. Pero, contale a la gente que nos mira. No hay verdad cuando no hay libertad de expresión. De hecho, los sistemas socialistas se construyen sobre la mentira. Claro. Es decir, enfrentá a cualquier zurdito que anda dando vuelta en cualquier manifestación con trapitos rojos. Hablale de Cuba. Claro. Hablale de Corea del Norte. Hablale de Nicaragua. Hablale de cómo, digamos, ¿vos sabías que originalmente vos podías pasar de una Alemania a la otra? Y en el año 61 se dio la derrota del socialismo. ¿Por qué? Porque tuvieron que construir el muro. Porque todo el mundo se iba al lado capitalista. Absolutamente. Entonces, bueno, ellos hicieron de eso un arte de la mentira. El post-marxismo es eso. Es decir, trasladar la lucha de clases a distintos aspectos de la vida. Ustedes son dos tipos fabulosos y yo aprendí un montón. Y se quieren, chicos, meterse. ¿Vos sabés qué? Pero, ¿sabés qué quiero decir esto? Jorge, vos mirá qué impresionante la presión que hay en este medio, en el que trabajo hace 32 años. Que hoy removiendo todo esto, yo me vuelvo a sentir físicamente mal. O sea, ¿viste? El jugártela y el sentir que hay un sensor que puede aparecer o que hay un señor que pone el dinero en un canal que va a llamar al dueño del canal para decirle, sacala esta mina porque molesta. Es una situación que te vuelve a generar mucha angustia. O sea, el miedo no me va a manejar. Pero quiero decir que son especialistas en joderle la vida a la gente, en tener un relato puntual. Que cuando aparece un caso así, por eso hay que salir con más fuerza a defender al otro que no piensa como yo. Al otro que ha leído un comunicado que iba en contra mío. No me importa. Digo, me parece que también eso está bueno mostrarlo en los medios. Vivi, un viejo setentista también sabio al cual yo escuchaba, me explicó esto que decía Agustín, de una manera un poco técnica, de una manera un poquito más barrial. Y me explicaba el error estratégico de censurar a alguien. Porque también hay que entender que no conviene. Mucho menos Viviana Canosa, digamos, que se te pone, ¿no? Es como tratar de encerrar a un león. Pero, en definitiva, no tiene sentido tratar de censurar a nadie. Me decía esto, Vivi, casi textual. Me decía, Jorge, cuando vos escuches a un pelotudo, no lo reprimas. Amplificalo, porque se mata solo. Y si no se mata solo, una vez el pelotudo sos vos. Sumo a lo de Jorge, que la censura nunca ha triunfado en la historia. Por una sencilla razón, y es que genera curiosidad. Lo que se prohíbe, genera intriga. ¿Por qué no quieren que escuche? ¿Por qué no quieren que lea? La censura nunca ha sido... La censura ha sido la estrategia política de aquellos que no han sabido hacer política. Entonces, cuando hay libertad de expresión, es porque el poder... Porque cuando se vulnera la libertad de expresión, es porque el poder está flojito. Es porque está fallando. Y de las personalidades del miedo, Agustín, de las personalidades del miedo. Censura es que es un cagón. Censura es que se siente hackeado por la opinión del otro, porque por ahí es mejor. A eso iba con el comentario. Exactamente. Yo quiero ligar el comentario de Agustín con el de Jorge. Suponete lo siguiente. En un contexto de plena libertad. No con contaminaciones estatales. Plena libertad. Si vos mentís, vos tenés un rol como comunicadora. Mentís hoy. Va la gente, toma decisiones con tu mentira. ¿Cómo le va? Mal. Le va a ir mal. Es decir, va a llegar un momento que va a aprender que está mal, te va a bajar el martillo y te quedaste fuera del mercado. Es decir, el proceso de la libertad lo limpia. Entonces, la pregunta es cómo se sostiene. Y se sostiene por dos elementos. Y están interrelacionados. Uno es porque los seres humanos a veces tienen miedo a la libertad. Esto es muy importante. Cuando Moshe sacó al pueblo judío de Egipto, ¿vos crees que salieron todos? No. Se calcula que salió entre el 25 y el 30%. Hubo otros que se quedaron con el pescado gratis. Y a cambio de ese pescado, perdieron la libertad. Es decir, la libertad implica tomar riesgos. Aparte, ¿sabes qué es lo más duro de todo esto? Es que vos los costos los tenés tangibles. Los pagás hoy. Es decir, vos cruzaste el Mar Rojo esperando encontrar la tierra prometida. En Egipto te van a comer. Entonces vos enfrentás ese riesgo. Hay gente que ese riesgo los inhibe. Y están dispuestos a entregar la libertad. Vos mirá, pero ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando la perdés. Porque mirá esto. Cuando vos recorres Alcatraz y vas... Alcatraz tenían excelente comida. Estudiaban, tenían... O sea, para lo que eran las condiciones de la época. Estaban bárbaros. Y tenían una parte que era donde jugaban al básquet, hacían deportes. Y eso daba a la Bahía de San Francisco. ¿Y qué es lo que contaba? Que ese era el peor lugar de todos. ¿Por qué? Porque descubrían que la ciudad seguía progresando. Y ellos estaban ahí encerrados. Y ahí sufrían las consecuencias de ser privados de la libertad. Entonces, y esto es lo más interesante. Porque parece que vos te vas a encontrar frente a un montón de riesgos y todo. Ahora sucede que cuando todos tomamos esos riesgos, el mercado genera una suerte de seguro que hace que a todos nos vaya mejor. Por eso las sociedades que son libres son ocho veces más ricas que las reprimidas. Hay veinticinco veces menos de pobre en el formato estándar. Cincuenta veces menos en el formato extremo. La gente vive veinticinco por ciento más. Tiene mayores libertades políticas. Es decir, los resultados de la libertad son fenomenales. Lo que pasa es que hay gente que ve los costos hoy y no se permite soñar. No se permite ser libre porque tiene miedo. Por eso es tan importante la presencia de personas como Agustín. Totalmente. Que dan la batalla cultural. Sí, y que, digo, yo ya digo, ahora trato de darla desde la política, digamos, de otra manera. No, pero aparte les quiero decir algo. A mí me encanta hablar con ustedes. A mí me emociona la gente libre. Les juro que a veces cuando veo... Bueno, yo soy minita y lloro, ¿no? Las mujeres facturan y lloran, ¿no? Las otras dicen que no lloramos, pero digo, otra pavada, ¿no? No te creas porque a veces algunos nos conmovemos también, ¿eh? No, ya sé, pero ¿sabes qué quiero decir? Si querés te cuento lo que me pasó el otro día en Chilecito. No, pero digo, ahora vamos a poner el video que rescaté del Instagram de Agustín, de la generación idiota, porque también tiene que ver con eso. A veces ves a tanta gente en este país que le teme a la libertad, que los han anestesiado, que los han destruido. Y ya no solo a ellos, a sus hijos, chicos de la edad de mi hija que no comprenden un texto, que no saben leer, que no saben escribir. Realmente es muy triste. ¿Cómo no estaba el Estado presente? Es muy triste. No, no está el Estado presente. Primero la gente hoy ve a la foto de Massa con Alberto Fernández yéndose, riéndose en ese avión, cagándose de risa de todos los argentinos. ¿Pero qué es lo que te vende el Estado? ¿Pero qué es lo que te vende el Estado? Te vende un seguro. Te voy a dar educación, te voy a dar seguridad, te voy a dar salud. ¿Y cómo es al final? Porque pagamos una prima enorme, porque los impuestos son enormes. Ahora, ¿cómo nos va con la seguridad? El país es un baño de sangre. Mirá, así estaban ellos hoy. ¿De qué se ríe esta gente con un ciento y pico de inflación? Una locura. Pero a ver, tenemos... A ellos no le va mal con este sistema. No, bueno, pero ¿sabés qué? Ya se te parte el alma. De esa foto hay que remarcar, Vivi, que el expresidente en ejercicio acompañó, me estoy refiriendo a Alberto Fernández, acompañó a Sergio Massa a Brasil. Digo porque Sergio Massa se llevó todas las miradas. Qué vergüenza. No solamente de los medios nacionales, también de Brasil. Se sacó esa foto que vemos en el avión. No se llevó un solo peso de Brasil en la conferencia que dio con Lula da Silva. Lula da Silva aclaró, de acá no se llevan un peso. Es decir, la visita fue un fracaso. Ahora, Javi, en esa foto parece que el presidente fuera Massa, no Alberto Fernández, ¿no? Pero más allá de eso... Es raro que no lo hayan puesto en la bodega, Vivi. Absolutamente. Quiero compartir, porque quiero aprovechar el tiempo, ya que tengo estos dos grandes invitados, que creo que son dos abanderados de la libertad. La libertad, insisto, a mi ley, lo conozco en plena pandemia, más profundamente. Y a mí me emocionaba la libertad. Me emocionó el día que contó la letra de la canción Libre, Nino Bravo. Y Agustín Laje es un lujo para la televisión argentina. Es un lujo. Pero quiero que rescates, porque como todo es una mentira, y de verdad es una generación idiota, quiero que veas este material y que enseguida te lo comenta, te lo cuenta Agustín Laje, por favor. El idiota ama la condición no de mártir, sino de víctima. ¡Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron! ¡Baila! ¡Estoy muy desculpa! La víctima al servicio de nada, porque son vidas vacías en general. Cuando en verdad el sistema los está utilizando para que hagan una parodia revolucionaria, para dejar todo tal como está. No hay planeta B. No hay planeta B. ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! La generación del idiota además ama los medios de comunicación hegemónicos. Ellos piensan que todo lo que acontece en la realidad es lo que pasa por CNN. Yo diría que... El idiota se informa con la farándula, con los medios del orden establecido, con la corrección política, y aún así ellos piensan que están haciendo la revolución y que son rebeldes. El idiota no es revolucionario. El idiota reproduce el status quo y bloquea cualquier posibilidad de revolución en la parodia revolucionaria que lleva adelante. Este es el libro, y tenemos el lujo de tenerlo en la televisión a Agustín Laje. Hablé con él hace un tiempo y quedamos porque tiene una agenda que explota. Y ayer me dice, ok para mañana, ok por supuesto. ¿Qué tenés para decir de la generación idiota? Bueno, a ver, mucha gente se ofendió con el título de este libro porque dijeron está insultando a toda la juventud. Mentira. La primera página del libro dice a los jóvenes que no pudieron idiotizar. ¿Por qué? Porque hay una nueva generación que no es idiota. Justamente. Yo estaba revisando las encuestas políticas de los últimos días y vi, por ejemplo, que la mayor cantidad de votos de Javier es joven. Vi que los jóvenes han abandonado el kirchnerismo, han abandonado definitivamente la izquierda. Ahora, claro, todavía queda una generación idiota que se piensa que es revolucionaria porque son los perfectos títeres, las perfectas barionetas de la casta política, de la agenda globalista. Recién vos mencionabas el asunto de las palabras. Un tipo, parte de la generación idiota. No sé si te acordás, por ejemplo, este del PIBIS. Sí, claro. El PIBIS que estaba ahí haciendo malabares lingüísticos para tratar de incluir a las personas cambiando la A y la O por la E. La inclusión. A ver, acá no pasamos las pruebas PISA y queremos incluir con la E. Y la inclusión es que los pibes coman. Te aviso que a mí me pasó en la Cámara. ¿Qué te pasó? Y cuando a la señora Presidente de la Cámara le dije... Sí, lo vi. Claro, bueno. Claro, claro. Ok. Sí le amoró, ¿verdad? Claro. Sí, yo me acuerdo. Contá, contálo por si alguien se lo perdió. No, a ver. En realidad el español lo que define es Presidente. Y en la Constitución se define Presidente. Claro, obvio. Entonces, cuando yo me refiero a ella le digo, señora Presidente. Entonces, me quiere imponer, digamos, que le diga Presidente. Bueno, a mí el español me lo permite. Total. Y no solo eso, sino que además, que hay una cuestión adicional. Que si yo voy a la norma escrita, ¿cómo es el cargo? Presidente. Exacto. Por lo tanto, o sea, yo me estoy... ¿Ven que están, no? Pero, fíjate en las cosas que están y el país se está prendiendo fuego. Exactamente. Mirá, te pongo un caso de la generación idiota. ¿Cuántos niños murieron de hambre el año pasado, por ejemplo? Más de 300 niños menores de 5 años se murieron de hambre en el país. ¿Y cuál es la revolución de los jóvenes? La estupidez del supuesto lenguaje inclusivo. La redistribución de la riqueza. La justicia social. Mientras tanto, tenés al 40% del país bajo la línea de pobreza. Tenés 1.300.000 niños indigentes. El 54% de los menores de 14 años son pobres. Ahora, el futuro de nuestras generaciones son esos mamarrachos como el que estaba mencionando. No, el futuro es el joven que está despertando esos dispositivos de idiotización estatizantes. Es más, la justicia social no es lo que es injusta, sino que además se empobrece. Enseguida seguimos conversando con nuestros invitados. La verdad es una noche muy emocionante. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video. O bien, uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.